en donde la directiva ya no tenía paciencia con él, por sus constantes indisciplinas, en donde la última fue al protagonizar una fiesta en pleno hotel de concentración del rebaño. La irónica respuesta de Chicharito a provocaciones del Atlas. El Guadalajara terminó por llevarse el triunfo por marcador de 1 a 0, gracias a la anotación de escándalo cortesía de Piojo Alvarado, quien con un poderoso disparo de media distancia superó a Camilo Vargas para hacer estallar un estadio Jalisco de mayoría rojiblanca. Chivas selló su boleto directo a Liguilla con su quinto triunfo consecutivo y Hernández celebró de modo irónico al voltear al graderío con las manos en las orejas como alguna vez hizo años atrás. El festejo provocador de Chicharito causó una profunda molestia en Idequel Domínguez, defensa de los rojinegros, quien llegó para empujarlo por la espalda y generó una ligera riña que no pasó a mayores, gracias a que de inmediato llegó Orozco Chiquete a separarlos y hacer que Hernández no cayera en el juego de un equipo ya eliminado. No obstante, algunos comunicadores señalaron al ariete de 35 años por la supuesta burla. ¿Qué respondió Sergio Dipp a Feitelson? Muy mal Chicharito lo podría entender de un futbolista joven e inexperto, pero no de un jugador histórico y legendario. ¿Burlarse del rival? ¿Esto también te lo enseñó Dreyfus? Dijo en su cuenta de X David Feitelson, a lo que recibió una contundente respuesta de Sergio Dipp, excompañero suyo en Spien, quien le recordó que es él quien se burla de sus colegas. Congruencia, arroba David Feitelson, tú te burlas de tus propios compañeros en la mesa. Tundió Sergio Dipp al comentarista. Todavía Feitelson le respondió, pero ya no había mucho por hacer ante el mensaje de Dipp. Hola, me extraña, yo no me burlo de nadie. Me defiendo de ataques, de provocadores, de envidiosos. Está bien, te respeto, sabes de mi admiración a tu trabajo y entiendo tu papel y tu amistad con Javier Hernández. Solo recuerda que los periodistas no estamos para ser amigos y que ello puede truncar una maravillosa carrera que tienes por delante. Saludos a Marta, al bebé, abrazo. Lo veo hasta como favorito. Ahora el rebaño sagrado ingresará a la linguilla con los ánimos por los cielos y como uno de los serios contendientes al título. Así lo considero el exjugador de Chivas, Claudio Suárez, quien fuera capitán del club en los años 90 en su participación en el programa Punto Final de Fox Deportes. Yo, como va llegando, lo veo hasta como favorito. Todos a la América lo ven como favorito porque es el más regular. Se ha mostrado América muy bien. El tema que América tiene la conca Champions y a lo mejor le puede pesar. Chivas ya está enfocado al torneo y llega muy bien. Lo veo con posibilidades de pelear por el título, comentó el emperador. El clásico tapakío fue el partido más importante del semestre hasta el momento, debido a que el rebaño estaba urgido de un triunfo para asegurar su pase directo a los cuartos de final. Por lo que el golazo del piojo le valió ser el héroe rojiblanco. Sin embargo, el pocho mandó un mensaje en redes sociales en donde felicitó a Alvarado por su golazo, asegurando que el mediocampista juega desnudo, por lo que tendría ventaja para jugar, obviamente en tono de broma. Piojo mi pinche brother juega desnudo así no se vale, escribió Guzmán en su cuenta de Instagram, quien no pudo ocultar su felicidad por el triunfo que le dio el boleto a la siguiente instancia, a los de la Perla Occidente. El pocho por fin reapareció con el Guadalajara tras varios partidos sin tener actividad, ya que tuvo una marcada baja de juego por problemas personales, por lo que no tuvo minutos en los duelos contra Pachuca y Querétaro. Chicharito respondió a las críticas de un periodista. El narrador de TUDN, Pedro Antonio Flores, no se tomó nada bien el gesto de Chicharito Hernández tras la victoria y clasificación del rebaño. Lo único que hizo, escribió en su cuenta de X, antes tu iré repudiando el gesto del delantero rojiblanco y haciendo alusión a que este no tuvo mucha más participación. Fiel a su estilo, Chicharito no se quedó callado y se tomó el tiempo de responderle al comunicador. Con cierto, dejó de ironía. Y me salió re bien, ¿verdad? Jaja, ay Pedro, te mando un abrazo. Será una noche muy dura para ti. Buenas noches, escribió el futbolista del rebaño generando admiración entre los aficionados. ¿Por qué explotó Matías Almeida? Inclusive algunos integrantes de la ECA intentaron controlarlo sin mucho éxito, pues nada parecía poderlo hacer entrar en razón. El motivo por el cual actuó así, el otro pastor del rebaño sagrado se desconoce, pero desde el minuto 71 de juego, los ánimos estaban calientes cuando una bronca entre las bancas se desató, por lo que hasta la policía tuvo que intervenir para evitar que la riña se prolongara. En ese momento, el entrenador argentino no parecía estar tan molesto, e incluso se desmarcó de la disputa al hacerse a un lado cuando los ánimos estaban más elevados. Pero minutos más tarde fue él a quien más molestó o se le vio en la cancha tras la derrota de los suyos. A ECA sin margen de error si quiere ser campeón. De esta manera, el máximo ganador en la historia del fútbol griego, el Olympiakos, ahora tiene altas posibilidades de ganar el título, luego de uno de los mejores partidos de la temporada en el que el Pau K derrotó a la ECA por 3-2 en Toumba. Ahora los dirigidos por Almeida necesitan dos victorias en los dos partidos que quedan por jugar para aspirar a ganar la liga. El Pau K se adelantó con Giannis Constantinlas, pero el mexicano Orbelin Pineda empató con ambos goles en apenas los primeros 10 minutos. A 14 minutos del final, Domago Fida adelantó a la ECA, pero el Pau K marcó dos goles en los últimos 10 minutos, a través de Constantinlas y Abdul Babá, Ramán, para volver a la lucha por la liga y provocar la furia del último entrenador campeón con el Guadalajara. Gutiérrez Galavís tuvo otro solido desempeño con el Guadalajara, para encaminar el triunfo en este clásico teopatío 249. El mediocampista jugó los 90 minutos en el estadio Jalisco y lo replicó por quinta fecha seguida. En esta etapa cumbre del calendario de la ronda regular, solo entró como suplente en el empate 0-0 con América. Disputó 21 minutos de cambio en el Clásico Nacional de la jornada 12 del torneo. El Guti salió como titular y jugó completo en la caída 1-2 ante el León de la jornada 11, cuando vio una tarjeta amarilla en el estadio Akron. Esta significó su cuarta amonestación del torneo, y desde entonces se desempeñó con esa amenaza latente con el cuerpo técnico. Aunque disputó todos los minutos de las últimas cinco victorias sin ser apercibido, para manubriar con éxito esta posibilidad de suspensión. Ahora llegará limpio a la liguilla, prueba superada. Tapatío rompe el silencio y condena la violencia del Celaya. El club deportivo Guadalajara condena absolutamente las acciones violentas a las que recurrieron los integrantes del equipo visitante en el túnel hacia vestidores, ya que tanto jugadores como staff de nuestro equipo resultaron lesionados. Comienza el comunicado publicado en las redes sociales del Tapatío. Asimismo, el rebaño no se quedó de brazos cruzados y muy rápido tomaron la determinación de aportar toda la evidencia a su disposición, según se explica, por lo cual exhortamos a la Liga de Expansión MX y a la Comisión Disciplinaria a analizar toda la evidencia en video que ya se le proporcionó al comisario del partido para sancionar como amaritan estas conductas que distan mucho de los valores de la Liga de Expansión. Tapatío también confirmó la agresión a uno de sus futbolistas, condenando la actitud del conjunto visitante. El hecho de que uno de nuestros jugadores afectados, Hugo Camberos, fuera trasladado al hospital para revisión y observación es una muestra de lo reprobable que resultó la reacción de los jugadores y del cuerpo técnico del club visitante al final del encuentro. Afortunadamente, Camberos se encuentra estable tras pasar la noche en el hospital. El legendario canterano regresó el sábado al listado final del entrenador Fernando Gago para este derbi jalisciense. Los rojiblancos se impicieron con el gol de Roberto Alvarado en el coloso de calza de Independencia. El rebaño sagrado aseguró así un boleto directo a la Liguilla al afianzarse en la zona media de la clasificación general del torneo. Hernández Balcanza reapareció y disfrutó de forma especial este triunfo en la cancha del Jalisco. Chicharito Hernández entró de cambio a los 63 minutos del clásico tapatío en lugar de Isaac Ruizuela. Los rojiblancos necesitaban de un gol para sellar el boleto directo a la Liguilla de manera directa. La entrada del ariete generó la reacción de ambas parcialidades como toda figura de peso. El gol del piojo Alvarado sentenció la edición 249 del derbi y justo después que el árbitro principal acabó el partido, el tapatío desató su festejo. Hernández Balcanza celebró la victoria de una manera especial, con un gesto dedicado a todo el estadio Jalisco. Llevó sus manos a los oídos después que toda la semana acaparó la tensión mediática de este partido. Una publicación desafortunada del periodista Pedro Antonio Flores, atlista confesó, la replicó el chicharito de forma particular. El delantero le respondió, Elogios de Fernando Gago al piojo y su mensaje a Chivas El primer objetivo de Fernando Gago con Chivas lo cumplió cabalmente. El entrenador argentino recién llegó al Guadalajara y en su primer torneo ya hizo 31 puntos y clasificó el rebaño a la Liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Pero el técnico argentino y su mentalidad ganadora sabe que no han conseguido nada aún, por lo que comenzará la semana con la mente puesta en alcanzar la siguiente meta. Denuncia en ataque de Brian Mendoza tras la fase del tapatío. En la Liga de Expansión MX, tapatío logró imponerse por 2-0 ante Celaya y alcanzó la semifinal de la Liguilla de Expansión MX. Por otro lado, reportan que luego del partido, hubo camberos fue noqueado luego de recibir un golpe por la espalda de Brian Cobran Mendoza. ¿Qué pasó? El mensaje de Piojo Alvarado tras golazo ante Atlas. Piojo Alvarado se abrió espacio, se perfiló y disparó un soldazo que clavó en el ángulo de la portería defendida por Camilo Vargas, en lo que se convirtió en una auténtica poesía del gol. Las Chivas derrotaron por 1-0 al Atlas en la jornada 17 del torneo clausura 2024 de la Liga MX, con lo que avanzaron de forma directa a la Liguilla. Una hazaña que lograron gracias a la pincelada que regaló el artista rojiblanco Roberto Alvarado. Emitió un mensaje a la afición chibermana. El mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras lo sucedido en Tapatío vs. Zelaya. En redes sociales muy rápido trascendió este violento y repudiable hecho, del cual no hay mucha más información adicional. Por ende, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado para referirse a lo sucedido en el Estadio Akron. Después del partido de ayer entre Tapatío y Club Zelaya de Liga Expansión, los comisarios reportaron percances en la zona de vestidores del Estadio Akron, ante lo cual desde la comisión disciplinaria iniciamos de oficio a recabar toda la información necesaria para determinar el procedimiento a seguir, apegados a los reglamentos. Seguiremos informando. Fue el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras el escándalo desatado. El polivalente atacante se mantuvo el sábado como inamovible en la alineación del técnico Fernando Gago para cerrar el calendario. Los rojiblancos dominaron a los zorros con el gol de Alberto Alvarado. El rebaño sagrado aseguró su boleto directo a la liguilla al afianzarse en la zona media de la clasificación general del torneo. El piojo con otra obra de arte de zurda como ante Querétaro, selló el quinto triunfo seguido y sexta fecha sin perder en el torneo. Un largo trazo de Jesús Orozco Chiquete fue dominado de forma providencial por el piojo Alvarado en la banda derecha. El balón le quedó al centro, buscó a Cómodo tras afarse de un defensor al verse solo no lo pensó dos veces. Sacó un disparo de zurda desde unos 25 metros para dejar sin opción alguna a un adelantado portero Camilo Vargas, pese a su estirada, una joya siniestra de la figura rojiblanca que hizo estallar al estadio Jalisco. Alvarado con su golazo se erigió como el jugador del partido para la afición del Guadalajara en este clásico tapatío 249. Chivas generó solo minutos después de la victoria una inesperada alarma en el camino al vestidor de los visitantes en el estadio Jalisco. Los rojiblancos aprovecharon la alerta para trolear de forma épica a los rojinegros tras el resultado. La publicación alertó a todos los chivarmanos. Atención, el piojo anda desnudo por el Jalisco. A los 63 minutos del clásico tapatío, Fernando Gago decidió que era momento para mandar a Chicharito Hernández al campo de juego. El rebaño necesitaba un gol para clasificar a la liguilla de manera directa, pero no podía capitalizar los espacios que dejaba Atlas. El regreso de Chicharito no ha dejado a nadie indiferente en la Liga MX. La afición rojiblanca, claro, lo idolatra como se merece. Los demás lo cuestionan, provocan o intentan minimizar. Principalmente la grada de Atlas se preocupó en darle al centro delantero un recibimiento especial para nada agradable. Tras el ingreso del experimentado atacante, Chivas encontró el gol de la victoria en la zurda mágica de Roberto Alvarado. El rebaño consiguió así el boleto directo para la liguilla del clausura 2024. Y Chicharito Hernández lo festejó de manera especial con un gesto para todo el estadio Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!